Me van a freír de la torre Menos más que el tipo sucks Míralo ahí, mira Yes man, tengo que salvarte el peguejo también Aparte de revivirte Espérate Si, me metieron un cohetazo Pero ya aterricé ¿Te tiraron? Si, me tiraron dos ¿Quieres que los recorren en camión? Ya, ya, si estamos aquí adentro ya Alberto, no eches muy para adentro ¿A quién mataron Alberto? A mi, a mi, pero yo estoy cerca de una casa que tengo bastante cobre ahí Ahí viene, le va a meterle Le va a meterle par de bombazos y viene de nuevo el carro Cuidado, métanse para adentro de una casa Me mataron, me mataron Me están dando, me están dando Ya lo maté Aprende Aprende, yes man, que no soy eterno Yo no puedo estar enseñándote aquí siempre Dale, dale, dale Sí Ok, justo ahí, ahí está claro Ahí, justo ahí está bien Por aquí, todo está bien Y tenemos bastante cobre ¿Qué me dijiste? Dale, 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 que ya no nos vieron ya No, no nos han visto todavía ¿Qué me dijiste, Guillermo? Dale, dale Dale, dale Voy para allá Cuidado, se están despeando de ahí Sí Allá adentro no está, porque lo metí ahí mismo El carro aquí atrás de nosotros El carro enemigo Voy contigo Míralo ahí, mira Pártelo Venga, dos tickets Dos pesos, tú tienes que apagar ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Cuidado, que te hagan una granada ¡Get in, get in, get in! Dale, dale ¡Cuidado por la casa! Espera, voy a meterle un M2 o 3 Dale, dale, dale ¡Él le dio ahí! ¡Oh, me dio! Dale, lo voy a matar, lo voy a matar ¡Ya está! ¡Me mato! Ok, tenemos uno reviviendo más abajo Espera, te aguanto ¡Caímos una pelota arriba de la Torre 4! ¡Ni, shit! ¡Caímos tomado arriba de la Torre 4! ¡Ni, shit! ¡Ni, shit! ¡Ni, shit, man! ¡Mira ahí, Emma! ¡Mira donde estoy aterrizando! ¡Mira! ¡Es un loco ahí cogiendo aceite también ¡Echa! ¡Él no hace loco! ¡Limpiamos los perros! ¡Están subiendo! ¡Están subiendo! ¡Están friendly! ¡No, enemigo! ¡Qué friendly! ¡Estamos una pila de gente ahí! ¡Para poder abrirse! ¡Para poder abrirse! sal de ahi, sal de ahi ahora flanquea por atras, flanquea por atras Jerman dale miralo ahi mira ahi viene, ahi viene ya me lo eche, me lo eche Jerman no pero aqui es mas, aqui es mas yo se que es mas paso corriendo mira la camera hit down Jerman tengo mucho que enseñarte demasiado son muchas horas hacia la derecha hacia la derecha entonces ya la dispara con la gente y ahora si se murio jeje muchas veces ya que no mas en el momento de la derecha es la derecha que no te como se me ocurre van a estar mirando con Gracias.